El estado de alarma en España se prolongará 15 días más, así lo ha anunciado el presidente del gobierno. Pedro Sánchez se ha reunido por videoconferencia con los presidentes autonómicos para comunicarles la prórroga que deberá autorizar el Congreso. Los casos confirmados de COVID-19 ascienden este domingo a más de 28.500, con 3.646 muertos. Se han dado de alta 450 pacientes más que ayer, lo que hace más de 2.500 recuperados. Pero hay otro dato preocupante. Otro dato que sí que nos tiene que preocupar y que además afecta a uno de los grupos más implicados en la respuesta es el número de profesionales sanitarios afectados, que hasta ahora son 3.475, que representan más del 10% del total de los casos. En Madrid, donde más se concentran los casos, el recinto ferial de IFEMA comenzó a recibir anoche a los primeros pacientes derivados de los hospitales. En tres de los pabellones se han empezado a habilitar unas 1.600 camas, de las que un centenar serán para cuidados intensivos. La idea es crear un modelo de hospital por módulos, utilizando más pabellones con 3.000 camas y, si fuera necesario, llegar hasta las 5.000. Efectivos del Ejército atienden estos campamentos de emergencias y también se han desplegado en la Fira de Barcelona, en las centrales nucleares, el puerto de Melilla o centros de acogida en otras ciudades. Los militares intervendrán asimismo en todas las residencias de mayores que lo necesiten, seguirán desinfectando diversos aeropuertos y puertos marítimos y se encargarán de transportar alimentos a colectivos desfavorecidos. En la salida de las grandes ciudades, la Policía continúa los controles de tráfico para evitar desplazamientos innecesarios.